Ahora, el presidente de Honduras, implicado en un caso de narcotráfico que se juzga en los Estados Unidos, la Fiscalía asegura que Juan Orlando Hernández y el narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez planificaron enviar tanta cocaína a los Estados Unidos como pudieran. En 2013 y 2014, Fuentes pagó sobornos por un total de 25 mil dólares en efectivo del dinero de la droga al actual presidente, a cambio de protección y algo más valioso, acceso al laboratorio de drogas del acusado en las montañas de Honduras.